Este próximo miércoles será la entrega de un galardón a Radio Nicolaita y a otras emisoras como Radio Ranchito y La Z, por su trayectoria en la Expo Fiesta Michoacán 2016. El director de Radio Nicolaita, Raimundo Sánchez Rodríguez, indicó que el gobierno del estado les hará llegar alrededor de mil boletos que donarán a todo el público que desea asistir ese día a la feria y entrega de premios. También cabe resaltar que se van a entregar estos premios que son alrededor de 40 y van a ser entregados por el señor gobernador del estado este día y son artistas con un perfil a nivel nacional muy aceptable como Olivia Collins, como el maestro Martín Urieta que está por ahí contemplado, Manuel Andeta, Cecilia Gabriela. En fin, creo que le van a entregar también un premio a Jorge Falcón. La velada iniciará a las 17 horas y se estima que la entrega de galardones comience cerca de las 20.30. Para conocer sobre la entrega de boletos, los interesados deben mantenerse en sintonía con Radio Nicolaita, pues a través de la radiodifusora informarán de la llegada de los mismos. El director de la emisora informó que estarán comunicando sobre otras actividades a realizar el próximo 13 de mayo, día en el que arrancarán los festejos por el 40 aniversario de Radio Nicolaita. Con información de Melisa Pérez, Agencia Cuadratín.